Desde la Yeguada a San Jerónimo, para los cabalgantes unidos del estado de Guerrero Llegan los caballos del sabor, dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ay, ay! Pagata, 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 pagata Acaba quinto de pano, acaba quinto de pano Pagata, 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 pagata Acaba quinto de pano, acaba quinto de pano Madera que me dio palo, palo medio palito Mira cómo me he quedado, montado en el caballito Pagata, 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 pagata Acaba quinto de pano, acaba quinto de pano Pagata, 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 pagata Acaba quinto de pano, acaba quinto de pano Y cómo suenan mi metales Venga, con la mano arriba Arre caballo, arre, arre caballo, arre Una nalgadita, una nalgadita Como el pelón del saxofón, venga Una nalgadita, una nalgadita Pero que sea chiquita, pero que sea chiquita Pero que sea chiquita Y suena el mambo De Hacienda de Cabañas Alex Mediola y su ritmo ¡Wepa! ¡Venga! 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 Ven y empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Ese ritmo nuevo te traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Ese ritmo nuevo te traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Miren chicas, chicas y chicos, así como el pelón, así, levantando las manos Así, ahora así, ahora hasta el final Así, miren lo bueno, con movimiento sexy Ese ritmo nuevo te traigo para ti Y un grito Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor Saltando Saltando Eeeh oh Saltando Eeeh oh Saltando Eeeh oh Ese ritmo nuevo te traigo para ti Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor ¡Gracias!